Y se marchó, le dije vaya con Dios Se despidió y se llevó mi corazón Hola que tal somos amigos de Adel Trasteo Necesitamos para que siga escuchando todas las ruedas con el primo Miguel en el Patron 105.3 Estudarme esta soledad En mi mente vuelta a estar Más no puedo aceptar Que ya no estás Que ya no estás Tu recuerdo aquí lo llevo en mi mente Por más que intento no te puedo olvidar o no Tu recuerdo llevaré El destino aceptaré Pero duele perder Y como duele perder Y se marchó Le dije vaya con Dios Se despidió Y se llevó mi corazón Me dijeron Te cuento la Y se despidió